La Fundación Gaucho Libre En la Fundación Gaucho Libre pueden hacer muchas cosas de venir a acampar, pescar, cabalgar, jugar al mini golf, al golf y bueno, pasar un buen día con un buen asado Bien, la premisa es la naturaleza, es tratar de estar la mayor cantidad de tiempo posible con la naturaleza, en contacto con la naturaleza Sí, por supuesto, bueno, ya ven hay mucha arboleda, mucha sombra donde estar, parrillas así que pueden venir a la mañana, quedarse a acampar, hay lugares espectaculares agua potable, baño, así que vengan nomás Realizamos acá a Valgata, de alguna manera, un lugar casi soñado atravesando un brazo del río la verdad que es un paisaje increíble, ¿no? que tengan la oportunidad de poder vivirlo todos los días para ustedes Sí, la verdad que, bueno, para la gente que nunca andó a caballo ustedes ya lo vieron, de cruzar un río es una aventura espectacular porque, ¿quién puede cruzar un río? así sea chico o grande pero no hay, no tienen las posibilidades de hacerlo y acá la pueden hacer Bueno, hablemos estrictamente del caballo aquellas personas que no saben, acá hay guías, hay caballos mansos ¿cómo funciona eso? Bien, acá tenemos, hay una profesora, Micaela, que es mi hija hace la equitación, bueno, cual hace de guía así que para cruzar el río no hay peligro para nada hay un lugar espectacular donde poder cabalgar sobre el río, bajo de bosque, así que muy bueno El recorrido es siempre por la orilla del río cruzar, siempre verde, siempre lindo es muy suave, siempre al tranco, nunca se galopa nunca se hace cosas raras porque puede venir la mamá, el papá y los nenes se le da un caballo a los nenes y se lo lleva al guía lo lleva con un bozal, se lo lleva de tiro para que no haya ningún peligro Entonces, ¿seguridad completa para los padres que están mirando? Completa, y para los grandes que no saben también se los puede llevar de tiro para no perder la emoción del paseo ¿Cuánto tiempo dura una cabalgata de estas? ¿O son adaptadas? ¿A veces pueden durar menos? ¿De acuerdo a lo que decían las personas que visitan este lugar? Aproximadamente una hora es desde que suben hasta que bajan Si quieren bajar y sacar fotos y quedarse un ratito, se puede hacer, no hay problema porque hay gente que quiere sacar fotos específicas o tomar mate ahí al lado del río se puede hacer, no hay problema Para las personas que saben, está la profe que les hace otro un poco más ligero pueden hacer un galopito pueden hacer otras actividades Bien, pero recomendable para la familia entonces Sí, sí, para todos, para todos padres, madres, abuelos, no hay problema no hay peligro Hace 35 años que no subimos a cabazo Es prácticamente la primera vez Prácticamente la primera vez y una buena experiencia para disfrutar en familia también Bueno, es recomendable llevar una máquina de fotos para captar todos los lugares y que van transitando con el sistema la cabalcata Bien, y cualquier persona puede venir en este caso, dice usted por más que nunca se haya subido un caballo los guías lo van a ayudar Sí, sí, asesoramiento 100% una comodidad y seguridad en exclusiva la seguridad es absoluta y bueno, hay que venir con la familia disfrutar, traer a los chicos y están todos invitados